Voy a bañarme Me han visto, ¿no? De lejos, sí me han visto, tío ¡Hostia! ¿Esto qué es? Ah, me ayudan Está muerto, ¿no? ¡Oh! ¿Me ayudan? ¡Perfecto! ¡Vamos, Mike! ¡Sí, señor! No me acuerdo de Mike, la verdad Del anterior, del juego de este final ¡Oh, sí! ¡Vos, clientes! ¡Atráenos a una línea abierta! ¡Yo me encargo de atentarles! ¿Se encuentra por aquí? ¡No! ¡No! ¡Que no salga bicho! ¡Mierda! Mike, ¿me ayudas? ¡Ah! ¡Le está disparando, ¿no? ¡Ya, querido! ¡A lo que pasa! Aquí es donde estaba el... El... El este, ¿no? Sí ¡Pulsarla! Pero no hay nadie ¡No hay tantos aquí arriba, ¿no? Sí ¡Sí! ¡Espare! ¡Uh, buena! Buenísima ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Ve, ve, ve! ¡Vale, ahora sí! ¡Ahora me deja... Me deja... ¡No! ¡No! ¡Casi! ¡Casi me da! ¡Dale! 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 Así ahorro balas, debería haberlo hecho, la verdad Ahora por aquí habrá, ¿no? Dinero solo Espera una cosa Yo puedo tirar para atrás Y volver otra vez donde el bonero Porque igual me interesa para Arreglarme el chaleco y demás Crear Crear Pistola, yo creo, ¿no? O bueno, no sé qué decirte Voy a saber si vas a tener coña Claro, tú eres escopeta Me va a hacer más falta escopeta, yo creo Me vuelvo al botón del bonero, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo? 19.000, sí, me vuelvo y me arreglo ¿Por qué sigue disparando, Mike? Si sigue disparando es que hay enemigos He pillado todo Oh, qué tensión, tío, qué tensión La puta música Así me la acabo ya Tengo más jugados que jugar Me encanta de todas maneras Yo quería Me pasa una cosa con este juego Como Inecesario Vámonos, claro Tus armas están en buena Cada detalle Al vuelo cuando quieras Me pasa Uy, va, espera un momento ¿Puedo comprar recursos y tal para hacer? Porque es que ya no creo que vaya mejor nada más La verdad Durabilidad Aumenta la Ah, pero es que este es otro arma Este es otro cuchillo Este es otro cuchillo ¿Puedo vender un cuchillo? ¿Para qué voy a venderle? Si tengo dos Mejor, ¿no? Puedo mejorar la durabilidad de este cuchillo ¿Para qué? Este trabajo requiere de que no te maten Me voy a curar ¿Tiene que haber guardado? Bueno, ya da igual No debe estar guardado todo el rato Eh, arriba hay algo, ¿eh? Balas o algo Balas de pistola Balas de pistola Porque las balas de pistola son rojas No No ¿Qué tarda? Yo me ocupo del resto Tómate un descanso Antes de volver al taco Oh No No Vamos Ay, matales a todos Ay, que viene, que viene, que viene Ay, que viene, que viene Ay, que viene, que viene Ay, socorro Bueno Bueno Ahí te he visto De verdad Vale, vamos a pillar todo Y a ver si hay algo así chulo por aquí Esa cosa, eso Ahí está Uf, de todo, ¿eh? Bueno, de todo De vida a una mierda ¡Hostia! ¡Hostia! Adiós, Mike Eh, mientras voy al lavabo Mejor que le haga caso ¿Eh? No Una granada igual Una granada Es que me he gastado todas las granadas sin el S Hostia, no sé qué hacer A ver Ah, pero puedo bajar aquí abajo Y también puedo ir atrás y coger una gema No puedo ir A ver Sí, hay que ir para abajo ¡Hostia! ¡Hostia! Oh, mierda No, dejadme salir Cabrón ¡Mierda! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! muerto 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 no, 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 no bueno le ha quemado, ¿no? pero le ha quemado a su amigo aquí hay motivos que vengan no, no 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 ha pillado todo ¡No! ¡Me he dado! No me jodas A ver donde es donde salgo Bueno, es ahí Mejor que le haga caso ¡Me he encontrado! ¡Sálvalo! ¡Joder! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Tragate esto! ¡Ah, hecha de miedo! ¡Nosco! ¡Hostia! ¿Qué es esto esto, eh? ¡Tragate esto! ¡No! Se han estado por otro lado, yo creo, ¿no? Se han estado por otro lado ¡Ey! Te atraparemos De aquí no sabes Te atraparemos Me he encontrado No te guardes Estoy andando en la mierda esa, ¿no? Ahí, tres O tres tiros, tío, no me jodas Vamos a ver si recuperamos un poco de todo Y andando todo Un algo, tío, un algo Un rifle, bien Mierda Mierda Bueno, por lo menos hemos podido matar a unos tranquilos La verdad A ver Eh, a ver Me he tirado de pistola Ya Para aquí no vendrán, ¿no? No, pero por un lado ¿Vale? Uh Joder Me van a matar Me van a matar Ah, mira, aquí hay balas Me voy a dar lo de las balas de arriba Voy a lucharlo todo lo que pueda, ¿eh? Y desde aquí me das A tú sí No, me he dao, pero Me he matado Ya está, ¿no? Ya Oye ¡Hala! ¡Hala! Voy muy mal de todo, de balas, de vida, de todo. Ahí está. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. todo el juego mejorando esta pistola yo creo que es mejor que antes pero si no es que vengan por el pasito esperamos todo quemaate, 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 ay dios eh, magno siguiente ya estaba, si no uff, reconcentrado, eh vamos abajo vamos a amar muerto muerto me estoy quedando sin balas dulces balas, dulces dinero todo lo que quieras, balas eeeh por aquí ahora algo por aquí, bueno ah, al antiaéreo, ¿no? el antiaéreo es un antioquipeta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una puta pepia! ¿Has matado o no? ¿Has matado o no? ¿Quién me ha matado? ¡Hostia! ¿Está muerto? ¡Ahí va! Ahí hay otro. No, no. Están muertos tampoco, ¿eh? ¡Sabrón! ¡Sabrón! ¡Qué joder, macho! ¿Esto qué es? ¡Toma! ¡Inciano me mato! ¡Venga ya! ¡No me jodas! Él me lo haga. El chaleco está dañado. Un muerto de una puta vez ya, macho, pesadito Bueno, me parece que estamos un poco bien, ¿no? Aunque haya música Voy a subir ahí arriba Ah, vale Ah, pero no tengo... no me jodas No me jodas Recursos Los recursos serán... Punto de pistola Sí, es que voy a necesitar el monte de pistola Agnina, ¿no? No me jodas Ya... Pero aquí no hay ninguna escala ni nada, ¿no? Para joder lo de arriba Joder, joder Y es la amarilla Balas Ahí, encima mejoramos la salud Uf, por favor Ya... Uf... Joder, lo estoy aguantando, tío Madre mía Joder Eh... Eh... No, toco Hostia, tío, qué pasada No muere Ahí habrá hora Vamos a ver Ya está bien Madre mía, tío, lo que me está costando esto, tío Para ver si hubiera aquí arriba y podíamos reventar el de bazooka con estas balas Puede ser, puede ser Hora de probar tu propia medicina ¡Bumba! ¡Ay, despejado! ¡Gracias, amigo! ¡Muy bien! Bueno, pero aún así estoy yo también, eh Tranquilo ¡Eh! Ha muerto No hay más, ¿no? No sé si yo Hostia, es mi amigo Que no se haya colado ni uno, eh Se habrá colado alguno Sí, aún no se ha colado Hostia, he parado la, 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 el hacha Ahí, ahí, amigo Dale tú, dale tú Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena Gracias, amigo Amigo Ah, pero... Está abierto Mea por ellos Ah, pero... Mierda No te preocupes Tú puedes Seguro que ni te harán sudar Pero... Puedo dispararles desde aquí, ¿no? No Me da a mí que no, eh Me da a mí que van a venir por aquí Pero una granada ¡Hombre, amigo! ¡Quémate, quémate! ¡Uf, qué épico, tío! La música y todo, eh Qué guapo está, tío Uno solo, ¿no? De todo línea Le he matado Mierda, otro Otro solo Tío, yo, dame un respiro Perdón Por las pesetas Que estoy consiguiendo Qué pena no se puedan comprar Balas a que no, Nelly Ah, vale Estoy toca roto ya Va a pasar Buena ¡No! Encima estoy solo, tío ¡Uf! ¡Oh! ¡Para atrás! Ah, mira, si tengo aquí un amigo Esto es lo que explota Es lo que explota Un carones No viene No 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! 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 Vale Tengo que ir luchando contra las balas Con su bala No Se ha puesto otro Ya eres tonto ¡No se te ocurra! Mierda Ah bueno, pero así ya no dispara Ahí ya no dispara Ah, ya no dispara a nadie A ver si puedo correr y conseguir balas No ¿Es una? ¿Es una? Ah, bicho, tocho cerca de mí Vamos Buena, buena Ah, sí, sí, sí ¡Hostia! Tío con motosierra, ¿eh? Ah, no Con motosierra no, pero sí Pero tío, tocho Eh, creamos Me la tomo, me la tomo No quiero morir Creamos Pistola Creamos Otro fusil ¿Quién por ahí? ¡Oh! ¡Pilla, rápido! Que el otro viene corriendo Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene ¡Eh! ¡No, recarga! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Hostia! ¿Cómo corre tanto el cabrón? ¡Oh, Dios, tía! ¿Es verdad que no? Por aquí no hay ¡Joder! Esto va a ser más difícil Que yo pensaba Oh, mira Aparece todo aquí Lo que puedo hacer es Usar una A metralladora Contra ellos Eso sí Pero Quiero ser rápido Tengo que Tengo que defender Los dos sitios No hay nadie más Ahora, ¿no? Vale Voy aquí al este Y tengo que dar al otro lado No, no tengo más balas Te lo... ¡No! 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 que me es que me es no bueno, más no lo había hecho la verdad más no lo había hecho otra vez, vamos a hacer lo mismo así puedo reventar muy rápido tiene que caer ahí unos, ¿no? no a bueno a bueno hostia, ahora sí, ahora caen esto hostia, los bichos no, Efe es que encima el cabrón me sale aquí al lado oh, no, no Mira, aquí. Mira, mira, mira. Y creo que hasta tengo más balas que antes y todo. Perfecto. Pero tío, ¿pero cómo me van a matar tan rápido? ¡Oh! ¡Otra vez! Ahora tengo que matar a los ahí, rápido. Y me voy. ¡Qué viene jabalí, tío! ¿Qué viene? ¡No! Me voy. ¡Buena! No, por eso sube aquí. Ahora aquí. ¡No me dispares, no me dispares! Voy a tener que matar al cerdo ese, ¿eh? Yo quiero subir arriba rápido a la... Bueno, igual puedo subir rápidamente, claro. Igual puedo subir. Espera, voy a intentarlo, sí. No puedo estar recargando y perdiendo tiempo por si no me mato a este y me va a subir a por mí. ¡Correr lo que faltaba! ¡Correr lo que faltaba! Un poco. Fue concentrado, ¿eh? Fue concentrado, ¿eh? No, tranquilo. ¡No, tranquilo! Dispare que dispare al jabalí... ¡Hostia! Pero aquí no hay escalatoria... ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me dio! ¡Dale, dale a azul! ¡Dale al azul, dale al azul! ¡A000- ¡A sanctuary! Jajaja ¡Ay dios mío! Me estoy sufriendo, no es normal ¡Hostia puta! ¡Általo! ¡Y os den! ¡Y os den! ¡Hostia, tú! No voy a ir a por ello ¡No voy a ir a por ello! ¡Uh, jodido! ¡Jodido de diner... de... uy, de dinero! ¡Jodido de salud! ¡Jodido de balas! ¿Eh? ¡Cuando salgamos de aquí, te invito a una copa! ¡Sede un buen bar! ¡Joder! ¡Gracias, no me veis en todas las hojas! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Los escaraballos! ¡Ah, mierda! ¡Cómo lo sabía yo! ¡Mike Morales! ¡Hostia! ¡Cabrón! ¡Ya te pillaré! ¡Ya! ¡Prometo que serás el siguiente Sandler! ¡Hostia! ¡Saldré aquí, no! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problemilla! ¡Tengo un problema! ¡Ah! ¡Cómo les va a torre! ¡Del tirón! ¡Tengo un problema! ¡Tengo un problema! ¡Qué puta! Bueno, habían tres, ¿no? Cuatro. ¡Hostia! ¡Uf! ¡Vale! ¡Sigo diciendo lo mismo! ¡Estoy jodido de vida! ¡Estoy jodido de balas! ¡De todo! A ver, ahora me darán cosas, digo yo, ¿no? Tigo yo. ¡Uso sin mierdas! ¡Eh! ¡Mira! ¡Azul! ¡Uf! El Resident Evil 4. ¿Cuántas veces me he pasado? Pues el 4 me lo he pasado. En Wii. En Play Do... En PlayStation 2. En GameCube. Pero el Play 4 Remake, esa es la primera vez que me lo paso, ¿eh? La primera vez que me lo paso. Simple paso. Vale, por aquí no hay nada más, porque por aquí he venido. Por acá. ¡Wow! Todos. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¿Qué Resident Evil es? ¿Me he pasado? ¿Y cuál no, dices? Pues me he pasado de Resident Evil, de las aves a Resident Evil. Yo creo que todos, ¿no? Lo único que no me he pasado de pasarme es el Resident Evil 1 Remake. Me lo he pasado en la DS, pero en Remake no me lo he pasado. Y me lo quería pasar, pero me parece a mí que no. Le he puesto una meta y no la voy a cumplir, así que... Ese me lo pasaré en privado. Privado. ¿Alguna? ¿Mapa? Pero hay cositas aquí azules, pero ¿por qué hay cosas azules? Ah, porque será una misión del tío este. Puede ser, ¿eh? Va, pero mira por aquí. Voy a hacer todos los medallones, ¿eh? Yo creo. No sé si este será el penúltimo capítulo o el último. Si me lo... Hombre, si pide el Zelda. Hombre, si pide el Zelda. Buenas, Cris. Buenas. Hombre, si pide el Zelda, chaval. Uy, va. Hay una... ¡Hostia, también llaman! ¿Nico yo puede ser ahora? ¡Hostia, tío! ¡Buah! Baba, yo eres tú, no poti. Sí, que eres poti, sí. Me salió por 48 euros. El Zelda... Yo el Zelda me salió muy bien. Yo el Zelda me salió muy bien y me lo he comprado. En Amazon no, en Extra Life me lo compré con la figurita y todo. De hecho, tengo un directo en el... Abriendo las figuritas y todo, jugando y demás. Un poquito al Zelda al principio. Tengo un directo. Si miras mis directos, el anterior creo que es... ¿Dónde está? No, no. Eso está en otro lado. Está abajo o arriba. Arriba estará. Eso estará arriba. Mira, mira, vía, que me salió oferta, sí. Ah, 38 pavos. El Zelda nuevo, joder. Nueva oferta, ¿no? Hostia, es que si llegas a esa oferta, joder. Sí, los juegos hoy en día no son caros. Sí, los juegos no son caros. Oye, ¿dónde está la mierda esta? ¿Con Franco? No veo nada, ¿eh? Bueno, chicos, pues nada. A la mierda. Yo pillé la oferta. Ah, yo ya la... Joder, 48 pavos está muy bien, ¿eh? Yo me compré por 62 euros todo, pero también con el... También con... O sea, me salió el juego por 50 y... Es que no sé decirte, porque no me acuerdo cuando me gustaba el amigo. Pero me pillé el juego más el amigo. Vale, pues seguimos. Lo azul me la suda. No lo voy a hacer. No voy a estar aquí perdiendo el tiempo. ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 Dime que a lo bueno, dime que a lo bueno. Está la mierda, está la mierda. ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Hijo de puta! Pues, tío, para atrás, ¿eh? Solo tengo un... Solo tengo una... Una bala. ¡No! ¡Oh, puta madre! ¡Qué susto! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Oh, oh, oh, oh! Crear munición de rifle. El amigo quiero pillármelo. Cuarenta pavos... Tú, se han pasado... Cuesta cuarenta pavos el amigo nuevo de... ¿Qué dices? No jodas. Yo me pillé por quince, por lo que cuestan los amigos. Yo quiero el amigo de... Un corazón a la mierda. Otro corazón a la mierda. ¡Oh, no, no! ¡Otra vez llaman! Un segundo. Un segundo. Oye, ¿alguien se está riendo de mí o algo, tío? Alguien, alguien, alguien se está riendo de mí Porque ahora me han llamado y se han ido corriendo, eh Putos niños de los cojones Ya, ya que te enteras de dónde llaman Ya, es verdad, no, no, no Pero estos cascos son buenísimos, eh Te aislan un huevo del ruido Pero lo fino sí que te enteras ¡No! ¡Me mató! ¡Me mata! ¡Ay, me mató! ¡Me mató! ¡Joder! ¡Ay, Dios mío! Cuando se tiran al suelo y empiezan a... Venir hacia ti es una putada, la verdad Tengo... Puedo hacerles ya, ¿no? Les voy criando ya Ya que sé lo que va a pasar Ahora sí ¡Me quito! Ah, tenía que haber descargado, claro También Dos Levanta, levanta ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahora qué tonto, qué tonto! Y pum ¡Mierda! El de la cabeza ¡No! Me mata Tío, el de la cabeza ¡No me jodas! ¿Por qué me tienes que salir de la cabeza? Mucho al Valorant Y a Splatoon 3 Lo juego cuando estoy solo Sí, porque claro Pero yo creo Yo creo sinceramente Que el Zelda Le van a hacer El tercer juego de Zelda De esta Trilogía De Switch Yo creo que va a salir Para el final de la Switch O sea, dentro de dos años O así Van a sacar otro Zelda Y van a sacarle Cooperativo Me parece que sí Para finalizar la Switch Y para Para, joder Para la nueva consola Yo creo que sí, eh Van a hacer un tercer juego Que van a hacer un tercer juego Seguramente Que van a Hostia, tío Le he cagado, ¿no? Le he cagado Ay, le he cagado ¡No! Mira la mierda del cuchillo Un cuchillado tonto Joder Un cuchillado bastado tonto Me puedo ir, ¿no? De todas maneras Que venga Que venga por mí El cabrón Igual me da hasta tiempo De abrir ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! 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 ¡Adiós! ¡Bringao! Bueno, espérate un momento Igual le he cagado, ¿no? Sí, bueno No he cogido esto Me da igual Ah, me da igual Sí, eso sí Pero nunca han metido Nada cop en Zelda Estaría guapísimo, tío Lo que pasa es que Un Zelda Cooperativo Bueno, es que Lo sacarán, pero No entra, no No entra, no No entra Vale Un Zelda cooperativo Es que ahora que lo pienso Para Switch No sé yo Por los tráficos Por las Las significaciones técnicas Un Zelda A lo buen sin impact Pues sí La verdad que sí En sin impact De todas maneras Es una copia de Zelda Sí Sí, sí, el Zelda El zombie A ver Para esta consola No creo que lo metan Un cooperativo Ya, es que no sé Pues tenemos un problema Porque luego solo me quedan Tres Me quedan Tres balas Para matar a un Tío No sé cómo lo voy a hacer No sé cómo lo voy a hacer Lo han hecho más grande ya Sí Pero empezó Una copia Mira Mira Te carga Te carga Te carga Uy, que se mueven Amigo No Nadie da cuchillo Tío No me jodas Otra vez No No La cabeza La cabeza No esto Joder Esto Antes que se regenera Y toda la hostia Me da tiempo 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 Hacer el gilipollas De la gilipollas Esta Darle Y luego correr Y entrar por ahí Yo no lo puedo No viene, ¿no? No llega Dime que no Así es como nacen los zombies Sí Sí Sí, claro que sí Espinela Si ya Para lo que quede De juego No creo que Sea una cosa Terrible La que Qué miedo Es que si me meto aquí Seguro que Va a haber otro Mira, ahí hay otro Ahí hay otro Igual Si no Toco El que cae ¿Sabes lo que te digo? Mira El que va a caer Es ese de ahí Si no lo toco Ah, sí Si no lo toco Nada Oh Gracias a Dios Que solo voy a tener Que tocar a uno Porque seguro Que uno de esos Tengo que tocar Al que O sea Yo me entiendo Ay, que este suena Ay, granada Ay, granada Pues igual La granada es buena Estoy cao Y este Este ajusto Será Seguro Pero ¿Por qué estoy Viendo por aquí? ¿Cuál es el que se mueve? ¿Cuál era el que se movía? Ese, ¿no? ¿Cuál se movía? Parece como Tiene forma de Cuando está Hacia abajo O sea Déjalo Déjalo ¿Este es lo de Verguards 2? Sí, que al final Quitan el Un jugador, ¿no? El modo historia Este es el que se movía Si, si Me toco ¿Tienes que estar Curado para llegar? A ver ¿Sí? ¿Y llegas? No me jodas Es tan realista Que si estás herido Ah, pero espérate Que no hay que reventar esto A ver si es verdad ¡Ah, sí! Tenías que estar Curado No me jodas Por favor No me jodas Tienes que estar Curado Vale O sea Que corres menos Si estás herido Obviamente Si eso ya más o menos Lo sabía Como dejé de jugar Hace tiempo Y volví otra vez A retomarlo hace poco Pues claro Hostia, tú Qué buena, ¿no? Eh, vamos a meterle Al collal Ah Solo dos gemas Parecía que tenía más Para incrustar Solo dos gemas Una puta mierda Ah, mira Y galería de tiro Y tenemos Tenemos para galería de tiro ¿No? ¿O no? No tenemos para galería de tiro Me llamo de tu interés Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Brasalete Y las lágrimas de interés Te lo compro casi todo Un buen negocio Vuelve cuando quieras Pues yo sabe lo que te digo Que yo por aquí Lo voy a dejar, ¿eh? Y seguimos en la parte 2 Del último capítulo No sé si esta tarde O mañana Mañana seguramente Pero yo pensaba Que lo iba a pasar Y no Esto es para seguir, ¿no? Vamos a guardar Primero de todo Bueno, primero de todo Vamos a dejarlo todo bien A ver No tenemos vida Igual hasta compro vida Y todo Igual hasta compro Un spray No sé, no sé Potenciano La Killer 7 Oferta especial 46.000 ¿Esta es buena? 20 de potencia Esta es ¿Cuánto tiene potencia? 2,70 Y la Killer Tienes 20 de potencia No me jodas La vendo esta, ¿eh? Vendo la red 235.000 pavos Me van por la red ¡Oh, oh! Claro, la tengo tan mejorada ¿Qué hago? ¿Lo vendo? Voy a hacer una cosa 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 ¡No! Espera, no recargas No recargas Que te joden las balas que hay No voy a recargar ninguna Que si no te joden las balas que hay Bueno, esta sí Porque esta me la voy a llevar Esta me la voy a seguir llevando Y el Franco Me la voy a seguir llevando ¡Hostia! Pedazo o capítulo Se queda para la siguiente Vale, esto, esto, esto Y ahora lo que voy a hacer es Guardar ¿Se pueden borrar también las partidas o no? Para no liarme Voy a guardar en la primera Vale, voy a guardar en la segunda Y ahora Voy a comprar Voy a vender Bueno, y la Matilda también Si es que no la uso Es que me viene muy bien, tío El dinero, eh De verdad te lo digo La TMP no la uso ya Pues la vendo Ya para lo que queda de juego La Matilda no la uso La vendo Esto sí ¿Qué más está guardado? Pistola de dardos Lo vendo No la voy a usar Lanzacohetes No lo voy a vender Porque seguramente Lo tenga que coger Mecatube Esta En pesetas Sí, en pesetas Ahí está Sí, sí, sí Streaker No, 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 no Pero voy a La culata de la TMP la vendo La culata de la red la vendo Porque voy a vender también la red La red que me ha acompañado todo el juego Y que es una pasada de arma La otra tiene 20 Y encima es oferta especial Lo vendo todo ¡Pumba! 300.000 Te pagaré una fortuna Ojalá vuelve a las pesetas Ojalá Comprar Y me voy a comprar la Killer, eh 20 de daño, tú Potencia 1 Potencia 20 Es una Magnum, lo sé Ah, bueno, espera Es que es la Magnum Le he cagado, ¿no? Le he cagado, le he cagado, le he cagado Le he cagado, le he cagado Le he cagado, le he cagado Le he cagado Le he cagado Cargar partida Vale ¿Cómo que auto guardar? Bueno, guardan la segunda también Bueno, sí La segunda y la tercera Eso es Esto es auto guardado Voy a cargar la partida Y voy a venderla Entonces voy a vender La Magnum Y voy a comprar La otra Magnum nueva Y ya Ah, pues mejor Así no pierdo la pistola buena La verdad Mejor, mejor, mejor Hostia, mejor Vale Bienvenido Bueno Vender Bueno, espérate un momento ¿Cuánto de la Magnum Cuánto de potencia tiene? Si quieres conservar el pellejo Hostia, es que tiene 15 de potencia La otra tiene 20 Tú Sí, la vendo La vendo, vamos A ver Eh, ¿dónde está? Creo que en Brothraway Vale Vender Y compro La Magnum La Killer 7 No te mientes Esta es la única arma Que necesitas Ja, ja, ja Ya Eh Compro spray Y pedí mis auxilios Que me han venido Genial Recursos También los voy a comprar Y la Black Tile Esta no Tengo 40 1,40 La pistola que tengo yo Tiene 2,70 No, no, no No Recarga No sé Yo si recarga Vendría ya bien Para lo que queda Yo creo que no Yo creo que no ¿Podemos mejorar la Magnum Todavía más? No, 40.000 Capacidad sí Capacidad mierda Es que me parece Que esto va a ser último Ya, macho Me parece que va a ser último Mejora Eh Esto nada Esto sí Lo reparamos Importantísimo Qué pena de no vendas Curación Bueno, aparte de dar Curación Es sagrado Vale Pues así estaría Yo creo que Genial, eh Vamos a usar los recursos En mejorar lo que pensamos Que tal Crear Daros nada Es que no tengo nada De Bueno, yo creo que así voy bien Yo creo que así podría ir bien Vamos a guardar la partida En las dos Por si acaso Por si acaso La lío Cuando veo que voy bien Guardo en las dos Vamos a bajar abajo A ver Ahí sí tengo monedas Porque igual no te dice Que tienes monedas Hasta que tal O sea No 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 te voy a poner Las armas son sinónimo de diversión Forastero Y ya he guardado ¿No? Y hemos visto que hay nada Pues y aquí ya sería Eso Y tenemos granadas Tenemos Dos de curar Esto más otra Que nos darán seguramente Verde Vamos a avanzar un poco A ver qué hay A ver qué pudiera haber Ya, pero quedan todavía ¡Hostia! ¡Cabrón! Sí, hombre Voy a gastar una Una Un cuchillo ¡Sí! Otro cuchillo El tí ¡Qué cabrona! Puta cucaracha Hostia Pero es que ahora Está súper interesante Ya viene el final ¿Eh? Así que por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós ¡No! ¡Recarga! Los bichos Qué mal rollo dan Los bichos ¿Dónde está? Ahí está ¡Hombre, amigo! Muera, anda Para que vengan Cuatro o cinco Juntos Ah, pues sí Los quería haber Estupado a eso ¡No! ¡Otro cerdo, tío! ¡No! Igual le meto una granada Dos granadas Pero me lo quiero cargar Porque No me voy a estar Tocando los Tocando los Tocando los Tocando los Cacerdo Maldito Javali Javali ¡Carol! ¡Oh! Esmeralda Buena, buena Dulce, dulce Esmeralda ¡Oh! ¡Oh! ¡Boom! ¡Oh, que es fra... Es bazoquero ¿En serio? ¡No! Estaba dando balas Con cuibollas Buena, la mierda El casco Cuarto ¡Hostia! No, tengo Muchos balas Escopeta Ahí va Siguiente ¡Hostia! Joder, macho Me lo ponen difícil Vale, 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 vale De momento Voy bastante bien He gastado Balas Pero bueno Mato a escarapido Muerto Tiene que haber un bicho Tiene que haber un bicho Tiene que haber un bicho No sé dónde Pero tiene que haber un bicho Arriba Llego por aquí Ahí está ¡No! Mierda La mierda Cuchillo ¡Joder! Ahora me daréis balas ¿No? Si no me lo tengo que plantear De otra manera ¡Jos! Poca gente Pero muy fuerte Esta gente Bichos Que te puedan atacar Un tío ahí Con la cabeza ya rota Joder Vale ¡Hostia balas! Ni de coña Me las dejo Me voy a meter uno de estos ¿Esto ves? Balos Y aquí no hay nada, ¿no? No, ahí no hay nada No parece que haya nada Pero hay alguna Bueno, igual hay alguna caja Nada, nada ¡Oiga! Vale, igual Aquí había visto un barril Aquí había visto un barril La escopeta Y la munición de pistola Había Y pescadete Pescadete Para comer Muy bien Y ya Bueno Sí, y ya Vamos a recargar todo Y para arriba Venga ¡Hostia! ¡No! Parry, lo buen parry Lo buen parry ¡Uh! 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 Oye, vete encima ¡Vete encima! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Cuanta gente viene aquí! ¡No! No, no tengo bala ¿Pero eso qué es? Munición de fusfusil Hostia, pues sí me interesa, ¿no? No me jodas No tengo Bueno, pues creo Munición Munición de pistola La estoy usando mucho ¡Cabrón! ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre, corre! ¡Corre! Ah, mira Mira, mira Ha petado a alguien Eso se la suda A petar No, no subáis No subáis No subáis Y me acorraláis ¡No! ¡No! ¡Otro cerdo! ¡No, mierda Son bichos Ah, bichos ¡No! ¡Esparado! ¡Esparado! ¡Lol! ¡Lol! Necesito lo verde Una verde, tío Necesitaría una verde ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Cabrón! ¡Me arrecho! No, no me arriesgo No me arriesgo No me arriesgo No, 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 no Cerca La uso A ver si con esto Me puedo tirar Si puedo tirar Bien ¡Eh! ¡No ha muerto el bicho! ¡No! ¡Me mata el otro! Ah, no, no sé Igual no Igual El timing del este Me lo para el Yo quiero timing ¡No! ¡Hoy ya! ¡Salta! ¡Joder! ¡Coge, coge, coge, coge lo que sea! ¡Recargar, recargar, recargar! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Hasta! 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 ¡Hugo verde! ¡Oh, no! ¡Oh, no! como está gastando todo el rato alas pq o a madrows no corren no, no corren no No lo puedo ¡No! Ah, bueno, es bicho, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Carga! ¡Bron! ¡Hostia! ¡Sigue viva! Pero no vendrán más, ¿no? No No, espérate A ver, aquí tenemos un muerto No, tengo que pasar de él, tengo que pasar de él Si viene No, no tengo que pasar de él No, no tengo que pasar de él No, no tengo que pasar de él No, me ha pegado No, me ha pegado Perdón Ya, puta Me gusta, me gusta Igual puedo reventar esto con él Aquí Doy la vuelta y le disparo Igual sí, ¿eh? Pero es que cuando entre tengo que cerrar el esquive No sé yo, ¿eh? No sé yo, qué tiene que pasar de ahí No sé yo, qué tiene que pasar de él Tiene que pasar de él Lo maté. Ah, mira, podía saltar por ahí también. Bien, bien. He quitado ya esa mierda y podía tirar. Sí. Pero necesito coger todo lo que... Y si hago así... ¡Hostia! Joder, podía haber venido por aquí, haber dado aquí, que las propias balas reventaran al tío. Vaya. Bueno. Eh. Vale. Pues voy a pelear... No sé si será este ya lo de la batalla, pero muy mal, la verdad. Muy mal. Munición de rifle, yo creo, ¿eh? Rifle bien. Rifle bien. Tengo una vida... Uf, qué mal lo llevo. Qué mal. Qué mal. Bueno. No creo que ya. No creo. No creo, no creo, ¿no? No. Ahora me darán cosillas, tío. Yo no, no jodas. I'm... Adam. Y por aquí se supone que no hay nada. No. Igual algún... Bueno, no hay nada. Algún barril o algo, ¿no? Un barril. Por aquí igual. ¡Hostia! Esto tiene pinta de final, ¿eh? Y no tengo nada. ¡Ashley! ¡Ashley, no! Bueno, yo me voy a poner vida porque... No voy a empezar la pelea todo el rato. Esto no va bien. Qué mal, tío. ¡Oh, Ashley! ¡Casi! Casi, tío. Has venido, hijo mío. Hijo mío. No es lo que quieres. Yo deseo compartir este regalo. Con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos... Se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechazas la paz cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo... ¡Sable! ¡Ah, sí! Ha llegado la hora de que este cordero se una a nosotros. ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijadnos! ¡Y que así se nos... ¡Oh! ¡Lo he parado! ¡Ata! ¡Buenata, buena! ¡No la vas a matar, hombre! ¡Qué mola el pelo azul! Se va a quedar así con el pelo azul. ¡Oh! ¡Buena! ¡Hostia! Ah, vale. No hay mapa. ¡Uf! Vamos, vamos al laboratorio. Laboratorio de Luis, ¿eh? Igual tiene una cura para Ashley. No lo sé. ¿Qué has leído? Qué guapo, tío. Te pongan así como... Está bien este juego. Estaría muy bien... Mejor este juego si fuera más de miedo. Si hubiera metido más de miedo. No sé. Juega con mi cabeza. Obviamente yo lo jugaré. Volveré a pasármelo en modo dificultad plus. Y lo volveré a pasar otra vez con menos luz. El juego. Pero bueno. Ahora no para hacer... Desistes, hijo de Vamos, vamos. ¡Maldita salpada! No sé que alguno me peoró mucho. ¡Joder, que se cae! ¡Vamos, Asli! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llave de Luis! ¡Ah, por eso no nos dejaban prender la llave y no estaba la llave! Porque la llave es para esto. Muy buena. Laboratorio. Llévala, llévala. Mira, ahí hay una caja. Vale, vale, tranquilicémonos. ¡Hostia! No, no, no te salvo a ti. Te salvo a ti. Diagnostique. El virus. ¡Ah, claro! Este tío estaba estudiando lo del virus. Y ahora lo podemos quitar. Como lo ha hecho muy grande, se puede quitar, ¿no? ¡Hostia! Pero los otros la pueden volver a meter el virus por la boca. O sea que... Se está quemando, ¿no? Un raso nivel. Un raso nivel. Buena. Buena, cabrón. Ahora yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Fin del capítulo. Me gusta la voz que tiene el actor secundario, pero... Vale. Máquina de escribir. Guardamos la actividad. Y en los dos, no. Por si acaso, lo de las balas va mal. Te lo puedo repetir. Todo, todo. ¡Oh! Ahora tú. ¡Ah, vale! Ahora me la ha quitado ella a mí. Me la ha quitado ella a mí. Oh, buena, buena. Y yo como estaba desmayado, no me he enterado de nada. No me ha dolido. ¡Ja, ja, ja! ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. A ver, chico, que le ha de tocar dos botones, eh. ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así, y me despedirán. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que, todo esto, la eliminación del parásito, vuelvo... La cirugía de la plaga, pues eliminadamente una onda de radiación. ¡Anda! Pero tenía sus riesgos. Si el parásito se ha acoplado a sistemas nerviosos de sujetos, se puede levantar un tipo de dolor inimaginable. ¡Hostia! Pues esto lo pausáis y lo leéis. El Dream Team, de Laboratorio 6 Europeo. Europeo es Laboratorio 6 Dream Team. O sea, que el Laboratorio 6 del Dream Team, eh, se instaló en España para hacer experimentos. Ajá. No puedo acercarlo, así ahora. No pone nada detrás. ¿Quién era el...? T. Estamos vivos. Gracias a él. Ah, el Luis sería, claro. Tres frappados son una herramienta de crear poderosas armas y biológicas. Es un gran error. Eso es verdad. ¿Quién necesita espías si puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Es un gran error. ¿Qué es eso? Te he visto. Es un gran error. Es un gran error. ¿Tienes que se ha quedado? Saqueando laboratorios de hambrela Vale, pero yo quiero Coger el La vida Bueno, un spray me han dado Ahora ya sí Ahora ya seguimos, ¿no? Sí Vale Un momento limpio, hay que venir por aquí con Ashley Sí Lo siento Somos un buen equipo Ahora si os fijáis A la Ashley le han puesto un pantalón Para que no hayan Para que no se ponga la gente a mirarle A ver si la ve En vez de ponerle una falda Le han puesto un pantalón A ver, ¿qué hay por aquí? Saca Seguro que estás bien Pero habrá buhonero, ¿no? No me jodas Si no Así y todo esto hay buhonero Seguro Mejor que nunca Bien Qué chulo las instalaciones, ¿eh? Te enseñan así un poco las instalaciones Hombre, son unas instalaciones bastante buenas No son La... No son como las En los últimos juegos Súper Tecnológicas, ¿no? Pero claro En otros tiempos Estamos ya en lo... Turbio Vaya panorama La mujer que nos ayudó ¿Crees que estará bien? Ada Seguro que sí Ada No es de las que se rinden Fácilmente Diría que la conoces bien Ojalá Bueno, sí que le di un besito, ¿no? Sí, sería un beso Santuario ¡Ostia! ¡Joder! ¡Qué susto! No la había... Claro Es que están Cauflados Tendría que haber buhonero, ¿eh? Para arreglar cuchillos y toda la hostia La verdad Buhonero, por favor Tengo que vender cosas ¿Eh? ¡Eh! He visto ¡Me voy a joder los cuchillos Y me van a matar de un... De un... De un cuchillo Otro cuchillo roto ¡Muy bien! Bueno, así que también tengo espacios O también ¿Verdad? ¡Bonero! ¡Bonero! Te quería Necesitaba No hay más, ¿no? No No hay más bicho Pero hay uno... Hay algo por aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¿Dónde está? Aquí Muy bonero, amigo Tengo cosas que venderte Ya me lo das así para venderlo, ¿no? Lo da ya para venderlo Ahora que sí, por aquí Pero vamos a ir por aquí Nada más que lo mejor de lo mejor Guiamos todo Vendemos lo que haga falta Mejoramos lo que haga falta Y guardamos Y nos vamos Vale, no hay nada más, ¿no? No Limpio, limpio, limpio Limpio, limpio Limpio, limpio, limpio Limpio Limpio, 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 limpio Culata de TMP ¿Pero por qué tengo la culata de la TMP para vender? Sí No la he vendido No la vendí Vaya, vaya Ciertamente podría trabajar con esto Sí, guardate la TMP Porque la tengo aquí, sí Tengo una buena selección en oferta, forastero A ver, a ver Vamos a vender primero esto Lingote, fuera Las lágrimas de Indigo La lágrima de Indigo, fuera El hallar de luz también ¿Para qué quiero hallar de luz? Nada, fuera tú Esto no me va a hacer mucha falta de todo lo que... No voy a conseguir nada más Imagino si es el final, pero bueno Si tengo dinero, tengo dinero A ver, lo primero Cuchillo de... Reparar el necesario Reparar el chalet con tu galas Potencia tal, está a tope Este no está potencia a tope Pero igual no, porque... Y potencia está a tope Capacidad igual, bien Me viene bien la capacidad para el francotirador Repara tus cuchillos de vez en cuando Son la línea que separa la vida De la muerte No lo sé, no lo sé ¿Cuál podría mejorar? ¿Entonces eso es todo? Comprar, ¿qué me pone para comprar? Es para ir a primeros auxilios Que seguramente acabe comprando Black, tal que paso Podría comprarles también A ver Deberías completar cualquier petición Que tengas pendiente Antes de seguir por aquí Ya Sería una pena vivir el resto De tu vida Arrepentido por no haberlo hecho ¿No es así? Ya, bueno Pero a ver Joder Que ya Para lo que queda Uf Tengo aquí un huevo, eh Crear que creo De rifle y mejoramos el rifle O de Es que tengo aquí dos armas La ley Y la Rifle de asalto Pero es que el rifle usa Balas de rifle, ¿no? Se ve que no Voy a hacer balas de rifle Balas de magnum Voy a hacer munición de su fusil Y a ver Que arma usa La munición de su fusil Esta Bienvenido Mejorad Tengo una buena selección En oferta Foraster Potencia 0,80 Si quieres conservar El pellejo ahí fuera Será mejor que afines tus armas Dos Bueno, entonces yo creo Que este a la mierda Y este me quedo con él Bueno Como quieras Le he cagado porque he creado Balas de eso, ¿no? Bueno, pues me los voy a llevar Los dos, entonces Te llevo los dos Voy a mejorar La Bueno, pero claro A ver Este tiene 11, ¿no? Vamos a crear balas de rifle ahora Fusil ya hemos creado Balas de rifle Sí Pues que tengan todas las armas Balas de todo Mejor Y ya está Crear Y este puedo crear Pistola también Me interesa Crear pistola Y ya Ya no puedo crear más Así que vamos a Vamos a Ahí Vale Esta Hace eso rápido Aquí La magnum La pistola La pistola La magnum Va Bombas Bombas Esto y esto Va, yo creo que así Voy perfecto, ¿eh? A ver Ponemos todo así Así va bien la cosa Vamos a mejorar la potencia Yo creo que de esta Y vamos a comprar Por si acaso Cada detalle es relevante Mejor ir Bien Vuelve Cuando quieras Y guardo en el primero En el segundo, ¿no? Por si acaso la lío Vale Y así estaría todo, ¿no? Todo lleno Todo bien Bastantes balas Curación Tengo dos Bueno Y tengo dos rojas Para osir Otro verde Yo lo veo bien así La verdad Sí Yo lo veo bien así Vamos allá La verdad Adawon La han pillado La han atrapado No jodas Espera No tardaré Vale Sí, pero Asli Tú mejor vete con el buenero, ¿eh? La verdad Ay Ata, ayúdame Bueno, se ven los guamazos finales Oh, Dios Madre mía, tú ¿Qué han dicho, no? ¿Qué han dicho, no? ¿Tú requieres absolución? ¡Ya! 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 Este va a ser un maldito A ver, aquí me queda un maldito Desturbe a tu corazón Y acepta la verdad Sin un sufrimiento Y la humanidad ignora Las atrocidades Para salvar Sus matos Incluso ahora Hoy en día La... Esta... Esta como... Estuviera para decorar, ¿no? No hace nada Los mártires que murieron Por la fe ¡Bumba! Como fue el agua de un río Las voces De mi rebaño Me molaría bastante darse Pero lo tengo que darse claro ¡Oh! Le he dado uno No, no, no No, no, no Otro roto, ¿no? ¿Y si no? ¡Cabrón! ¡Claro cabrón! ¡Claro cabrón! Una más por aquí ¿Me bajo abajo? ¡Claro cabrón! ¡Ah! ¡Ya está abajo! ¡Op! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo estoy activando! ¡Lo estoy activando! ¡La verdad! ¡Toma si nada! ¿Evadir? ¿Le ha dado evadir? Ha evadido, pero no evadir. ¡Tobalas! 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 Pero tengo esto, ¿no? ¡Tobalas! ¡Otro rato! ¡Otro rato! ¡Otro rato! ¡No! Queda uno más, ¿no? ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Da la vuelta! 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 ¡Pero ayúdese! ¡Me cuesta todo ya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Le he dado! 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 ¡He matado! ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Me he quedado nada! ¡A balas! ¡Cero balas! ¡No! 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 ¡No lo he matado! ¡Ey! ¡Volcunado! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡No está muerto! ¡Me he quedado cero balas! ¡Yo creo que sí! ¿No? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Mi corazón! ¡Si no tengo balas! ¡Si no tengo balas! Por fin un aspecto que va contigo, Sadler! ¡Monstruo por dentro y por fuera! ¡Ah! ¡Como lo mato! ¡Como lo mato! ¡Si no tengo balas! ¡En fin! ¡Nuestra cita ha terminado! ¡No es por mí! ¡Es por ti! ¡Ehm! ¡Tiene un problema! ¡Me cae aquí balas! ¡Ehm! ¡Si no tengo balas! ¡Entonces que hago! ¡No! ¡Tengo! ¡Tengo! ¡No! 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 ¡Quidao! ¡Cuanta cosa es especial! ¡Los! ¡Ey! ¡Los! ¡Toma ahí! Te voy a dar cuerpo sagrado. Te voy a dar cuerpo sagrado. Te voy a dar cuerpo sagrado. Sin bazooka. Voy a haber picado bazooka perfectamente a verlo y ya. Me pones en bazooka que lo cargan con un tiro. Y bueno. Y bueno, eh. Me he pasado. Me he pasado hoy. Del resto de 24. Remake sin bazooka. Voy a ver. Voy a ver. El centro es con lo que controla todo, ¿no? Eh. No. Qué mala eres. Eda. ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo. Lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Hombre, sí. Vete. Creo que ambos sabemos. Que aquí es donde nos separamos. No. Tiene que devolver a la chica. No. Ya veo. Nooo. Jejeje. Sí. No sé. En el recién emitido. Muy metido. De verdad. Tienes estos móviles. Hay una tensión. Mejor date prisa. ¿Te vayan? Las llaves. Genial. ¡Ada, ada! ¡Hasta la próxima, Leon! ¡Lion! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo, ¿por qué se hiciste? Vamos, la isla va a explotar ¿Que va? ¿Qué? Acordaros, todos los que estáis viendo esto Por favor, todos los juegos De Resident Evil ¿Qué dices? Todavía no ha acabado Todos los juegos de Resident Evil en mi canal de Youtube ¿Vale? Cooper HD ¿Vale? Salgamos de aquí ¡Uh! ¿Qué plerva? Guardo, guardo, guardo Guarda partida, hostia, que se guardo Hostia, que se guardo Ya tenemos que irnos Lo va a hacer Eh, aquí no habrá nada así, chulo No Podemos volver a casa Casi dos minutos solo No estamos a salvo Bichos no, eh, bichos no Eh, es que saltar Gracias ¡Ya! 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 La sudan, eh Me la sudan, vámonos Claro Están acabados Hostia, no sé yo si vendrá el inicio por detrás ¡Corre! Un minuto y once, eh Vamos Oh, la llave de la moto Un momento No habrá nada O sea ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Me encanta! Tiene que ser del tirón, eh No tan rápido No tan rápido Lo que creo es que está muy difícil Es que, no lo sé Una mano, una mano No la cagues No la cagues Ya No se le ha dado Uy Uy, Dios Son de 847 ¡Bueno! Hijo de aquel ¡Hijo de aquel atro! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se ríe! ¡Tienes que rosa viene! ¡Uu! Queda poco ¡No puedo jugar! 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 ¡Ay! ¡Dios! ¡Bajo! ¿Estás bien? Pues no lo sé, vaya locura Se oye todo bien, ¿no? ¿Se oye todo bien, no? Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida Cuando estés en casa Gracias por salvarme No hay de qué ¿Sabes? Podría hablar con mi padre Para que fueras mi guardaespaldas No me necesitas Te has manejado bien tú sola Aunque alguna lección con los cuchillos Venga Vamos a casa Ah, tío, mi juego favorito de Resident Evil ¿Me recibes? Responde Responde Pero funciona esto Leon Leon, Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya Ah, qué bueno Ah, qué bueno Qué bonito, tío Qué bonito las ilustraciones Buenas Babayu ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Eh, me encanta el pelo Pues sí, sí, la verdad que está Agua por el pelo azul, ¿eh? El pelo azul Tremendo Voy fundado De efectos gaming Correctos, eh? Es un juegazo del cupor, eh? Voy a seguir el cuarto Eh, sí, sí termine el Hogwarts Sí, sí, sí El último El último video Es el final final Lo acabé, lo acabé Me he pasado Resident Evil 4 Remake En dificultad difícil Hardcore Sin necesidad De Bazoca Sí que he pensado Sí que he pensado Sí que he pensado En Pillar el Bazoca O venderlo En los juguazos Mejoras de armas Pero al final nada Ni una cosa ni la otra Eh Ah, esos son los de Sobre el santo Así que ya sabéis Todos, todos, todos Todos los que queráis Que os guste la saga Resident Evil Sobre todo Tengo un montonazo De videos de Resident Evil De todos los juegos Y estos videos también Les subiré Y los borrarán de tweets Les subiré a YouTube ¿Vale? Y YouTube Y YouTube es igual Que Twitch Cooper HD Cooper HD Cooper HD Los metéis Y si queréis verlos Ahí están todos los juegos De Resident Evil 4 De Resident Evil en total Y también Me termine la campaña Del remake Me encanta el juego No se ve en el chat El boy funado Porque me sale como Un ojo No lo sé Bueno, yo te voy a hablar Yo te voy Yo voy He conseguido El ámbar No Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando El cambio Así que Serán millones De víctimas Incontables Que ambicioso Cambio de rumbo Oh Dejo de salver Whisker Hay musiquilla De España ¿No? De Hot Bass Guapísimo Tío Y esto daría pie A Resident Evil 5 Que luego A Resident Evil 6 Y Dion Estar con el presidente Y demás Oh Que buena Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Resident Evil Bueno El próximo juego